Aquí una compañía alcanzó rápidamente una clientela enorme, Uber. Y es que tenía todo lo que el usuario exigía en un servicio de transporte público, sobre todo confianza. Sí, y que sabes cuánto te va a cobrar desde antes de subirte. Pues también extendió su área de servicio a alimentos, servicios domiciliarios. Sí, ya tú les hablas por teléfono y te llevan lo que quieras, desde tortas hasta... Por sole. Sí. Pero nunca es por teléfono, es por aplicación. Bueno, sí, perdón, perdón. Pues es que el teléfono tiene esa aplicación. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora va a poner en servicio taxi aéreo. Ah, mira. Ay, ¿te imaginas? Me quiero ir a Acapulco. Pide un Uber y te vas a Acapulco. Pero con todo y familia. Sí, claro. Por un costo determinado y si te conviene ida y regreso, lo contratas. Por lo pronto van a empezar en ciudades más importantes que el distrito o la Ciudad de México, como le hemos llamado siempre. Los viajeros del futuro podrían salvarse del tránsito si dan resultados los planes. El vehículo está destinado a evitar congestión, reducir drásticamente los tiempos de traslado. Y esperar que tarde o temprano cueste menos a los viajeros que usar su propio automóvil. El director afirma que la empresa empezará a probar servicio de taxi aéreo de cuatro pasajeros a velocidades de 322 kilómetros y empiezan en Los Ángeles. Existe la oportunidad de que, como ha crecido mucho, es una compañía que ya navega en la opulencia, así que no tiene problemas de aplicación de economía. La empresa ha enfrentado batallas legales y de regulación en todo el mundo desde que empezó los servicios de transporte de pasajeros, incluyendo la reciente disputa en Londres, donde lucha por retener su licencia después de que fue desaprobada por preocupaciones de seguridad. Aquí en México también, creo que dos de sus pilotos se han visto envueltos en crímenes. ¿Los de Puebla? Muertes. El secuestro de una joven en Puebla, ¿no? Sí. Que apareció muerta después de que se la llevaron. ¿Después de utilizar un Uber? No, Cabify. Cabify, perdón. Perdónen, señores de Uber. Pero ya hubo otro también en Puebla, y ese sí fue de un Uber. Hubo uno que violó, lo agarraron, ya lo metieron a la cárcel, y ese sí fue Uber. Una muchacha que venía dormida, borracha. Sí, es verdad. Pero aparte de esos dos casos, la seguridad ha garantizado que las familias tengan plena certeza de elegir ese medio de transporte público. Sí, 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 su fuerza ha sido esa. Y en cada ciudad se ha tenido que enfrentar con el sistema preexistente de transporte en taxis. Desde luego hay estadísticas que nunca nos van a dar a conocer, pero la incidencia de asaltos, de problemas en un taxi, es al parecer como del 15 veces mayor que en un Uber. Y esto prueba cómo hay ciertos inventos que ya están dados, pero que a alguien se le ocurre aplicarlos a una actividad donde nadie lo había hecho antes. Ya estaba hecha la programación para saber por dónde había mejor circulación y todo. Pero al que se le ocurrió hacer un programa que facilitara todo esto a través de la cibernética, pues eso es un millonario, es el caso de Uber. Es en Baja California, Puerto Nuevo. Arnoldo Romero Bustamante, 76 años. Qué gusto me da mirarlos a esta hora. Es una hermosa mesa de trabajo la que hoy tienen. Muchas felicitaciones a todos. Están reduciendo la llegada de cruceros a Venecia. Imagínense. En los próximos años, ni un crucero podrá anclar en el muelle principal de Venecia. Buscan evitar a toda costa que las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura elimine ese lugar turístico de carácter mundial en la lista de ciudades patrimonio de la humanidad. Venecia es conocida como una de las ciudades turísticas principales del mundo. Entre 20 y 30 millones de visitantes al año por su arquitectura, sus canales, callejones. Sin embargo, este patrimonio se hunde dos milímetros cada año. Esto llevó a crear proyectos de salvamento desde 2014, además de la limitación de cruceros, ya que está en marcha un proyecto, una obra de infraestructura que levantaría tres compuertas móviles más para frenar la marea alta del Adriático. Ya existen, pero no son suficientes. Sí, es que hay una barra, está dentro de una laguna venecia, y hay una barra, como las que hay, digamos, en la laguna de términos. Nada más que por ahí entra y sale el agua cuando sube y baja la marea. Ahí es donde se han construido estas esclusas gigantescas que impiden que cuando hay marea alta el agua llegue a Venecia y haga subir el nivel de modo que inunde, por ejemplo, la plaza de San Marcos. Son unas esclusas, son unas barreras que están seccionadas y las hechas a andar a voluntad. Así es. Y ahí es una barra donde está un lugar llamado El Lido y una fábrica de vidrio y cosas así. Ese esfuerzo por parte del plan aumentó en interés en 2012 cuando naufragó aquel, ¿se acuerdan, Costa Concordia? Sí. Frente a una isla en el centro de Italia. Eso hizo saltar las alarmas de lo que habría ocurrido si hubiese sucedido en la ya de por sí frágil ciudad de los canales. Bueno, pero es que ahí de plano el capitán hizo una idiotez colosal, ¿no? Acercar el barco para que pudieran saludar a gusto a quienes estaban desde el muelle. Entonces fue y encalló con unas... Una dama tuvo la culpa. Sí, alguien quería saludar a su amiga favorita y era la novia del capitán. Ah, claro. No, y el capitán un cobarde, pero eso sí. Es el primero en salir corriendo. Dicen que la norma en los barcos es que el capitán se quede hasta el final y se vaya desalojando el barco de acuerdo a lo que las reglas universales dictan. Niños y mujeres primero. Creo que todavía está en la cárcel. Sí. Sí, debe ser. Siendo culpable de ese hecho. Siendo culpable de ese hecho. Gracias por ver el video.